Y por último vamos a instalar Ccleaner que es para limpiar un poco el ordenador, como siempre el gratuito y del enlace que yo os diga, ¿vale? Cuidado, a ver la que vaya lía. Se descarga, cuando se descargue lo instalo, ¿vale? Yo lo tengo ya instalado y lo paso de vez en cuando. Ahora os voy a explicar dos o tres utilidades que tiene y tenéis que tener cuidado porque esto a veces borra las cuentas que tenéis guardadas, de modo que siempre os va a preguntar, ¿queréis pagar? No. Entonces, si lo pasáis, se pueden borrar las contraseñas que hay guardadas, tened cuidado. Las contraseñas, de todas maneras, no tendréis que fiar de tenerla guardada en el navegador, sino tenéis que apuntarla. Pero bueno, ya os digo, si compruebe el estado, aumento de rendimiento, compruebe el estado, no, no, ahora mismo no quiero que lo haga, ¿vale? No quiero que me quite nada, ¿vale? Me va a comprobar, bueno, la papelera y otras cosillas, archivos que están perdidos y esas cosas. Pero no me va a quitar las cuentas, que es lo que yo no quiero. Luego la versión Pro limpia un poquito más, ¿ok? Me va a borrar rastreadores, bueno, esto lo hace Pro y me va a quitar espacio. O sea, me va a ahorrar espacio que hay por ahí perdido. Pero, ya os digo, si lo pasáis, luego vais a tener que meter las contraseñas, si no estáis seguros. Le dais limpieza personalizada y limpia nada más el sistema. Y el explorador de Windows no limpia los navegadores, ¿vale? El registro está bien limpiarlo, pero luego tiene unas herramientas que están muy chulas. Por ejemplo, el analizador de disco. ¿Vale? Me dice que está usando más espacio en el disco, las imágenes, la música borra. Pero a mí me flipa el buscador de duplicado, que me busca en una carpeta. No hay, porque ya lo mire yo. Si hay archivos duplicados, para eliminarlo. Entonces lo instaláis, le hacéis una comprobación de salud. Y no toquéis los navegadores, ¿vale? Le decís que no queréis comprobarlo, para que no os borre las contraseñas, que luego os quejáis. Pero vamos, yo lo hago continuamente, ¿para qué? Para que me quite cookies y porquería. Pero bueno.